hola cuando arrastramos un archivo de un lugar a otro del mismo duro se borra del primero para aparecer en el segundo lugar y si lo hacemos entre diferentes discos duros o particiones lo que hace automáticamente es copiar manteniendo el archivo original en resumen una vez es copia y pega y otras corta y pega este programa nos permite elegir al arrastrar si queremos copiar o cortar antes de pegar es gratis así que vamos a su página dejaré el enlace en la descripción del vídeo clic en download link seguimos los pasos normales de instalación de cualquier programa y y Una vez abierto, vamos a escribir Drop en el buscador. La primera opción que nos sale es la nuestra. Clic dos veces en ella con el botón izquierdo. Ahora ya podemos elegir que queremos que haga siempre Windows cuando arrastremos un archivo. La segunda opción es para copiar antes de pegar siempre. La tercera para cortar y pegar siempre, ya que borra de donde estaba en origen el archivo. Y la cuarta y última lo único que hace es crear un acceso directo. Eso es todo amigos. Un saludo.